Mientras unos sufren, otros son felices, la vida es así, hoy nos dice sí, y mañana no, la vida es así. Y quizá porque hay pobres, quizá porque hay ricos, la vida es así, no ven esa luz de felicidad, la vida es así. El mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar, las cosas siguen cambiando, cambiando, y al final no será igual. El mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar, las cosas siguen cambiando, cambiando, y al final no será igual. Mientras unos sufren, otros son felices La vida es así, hoy nos dices sí y mañana no La vida es así Quizá porque hay fumbres, quizá porque hay ricos La vida es así, no ven esa luz de felicidad La vida es así, el mundo sigue girando, girando Nadie lo puede parar Las cosas siguen cambiando, cambiando Y al final no será igual El mundo sigue girando, girando Nadie lo puede parar Las cosas siguen cambiando, cambiando Y al final no será igual El mundo sigue girando, girando Nadie lo puede parar Las cosas siguen cambiando, cambiando Y al final no será igual El mundo sigue girando, girando El mundo sigue girando, girando Cada día no será igual El mundo sigue girando, cambando El mundo sigue girando, cambiando El mundo sigue girando, girando